La conductora y actriz Claudia Lizaldi confirmó el rumbo que tomará su matrimonio con Eamon C. Aniland, desafortunadamente, la decisión ha sido la más triste, el divorcio. El alejamiento de la pareja surgió a raíz de chismes, en mayo de este año, que señalaban a Eamon por serle infiel a Claudia. Desgraciadamente, dicho rumor fue confirmado a través de la filtración de unos audios que el marido de la conductora se enviaba con su amante. Son más de seis las grabaciones filtradas, en la mayoría Eamon pide a su amante discreción, otros contienen mensajes subidos de tono. A continuación el fragmento de uno de ellos, permaneciendo siempre en el presente, sin expectativa alguna más que de placer, de amor y de celebración. Vas tener que ser muy, muy, silenciosa a la hora de que te esté haciendo el amor. Niland conoció a la mujer en Facebook y, según uno de los audios, cometió su primera infidelidad con ella durante un viaje a Egipto. Aunque Claudia perdonó la infidelidad de su marido, la reconciliación duró poco, pues hoy por la tarde hizo público, en un comunicado de su cuenta de Instagram, que el divorcio era definitivo. La actriz pidió discreción ante la situación y comentó que se alejaría de los medios por unos días con un mensaje que adjuntó a la imagen. Familia amada y amigos, comparto esta decisión con ustedes, tocará hacerlo de forma personal, me tomaré estos días para estar con Yami y Ela y mis papás sin celular ni redes sociales, los amo. Se y en seguida los fans, amigos y familiares expresaron a Claudia su sentir por la difícil situación. Ánimo Claudia toma tus decisiones sin que nadie te moleste. Sin duda alguna muy difícil, pero la decisión tomada y adelante ahora al desapego y resiliencia, suerte bella mujer. Respeto, amor y abrazo para ti. Con información de Radio Fórmula y quien anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.